Cuando piensas en estudiar en Madrid, ¿dónde te imaginas viviendo? ¿En un piso? ¿Sola? ¿Con amigas? ¿En una residencia? Lo que nunca te podrás imaginar es que eligiendo el Colegio Mayor Somosierra, te quedas con la mejor de las opciones. Tu casa en Madrid con piscina, pista de tenis, estudios, porche, pensión completa, garaje... Rodeada siempre de amigas de más de 20 carreras diferentes, lo cual enriquece tus conocimientos y la variedad de tus planes. Estamos en constante movimiento. Viajamos para aprender. Bélgica, Croacia, Sudáfrica, Rumanía y un sinfín de sitios. Pero Somosierra no solo es un sitio donde vivir, es un lugar donde crecer como persona. Con el programa europeo You & You del Colegio, tu perfil humano y profesional será diferente y único. Encuentros con profesionales una vez a la semana, participación en debates europeos, mentoring académico personalizado, dar de nuestro tiempo y aprender de los que más lo necesitan, deporte y grupo de teatro. Más de 500 jóvenes apostaron cuando tenían tu edad por el Somo. Somosierra. 33 años generando talento universitario.